buenos días buenas tardes jugo bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal tenemos la definición de la B nacional hoy o la primera nacional se llama ahora ex B nacional si yo decir la B nacional nos complicamos otros chicos después del partido con Quilmes empate con San Marte de Tucumán un partido increíble partido en cual me ganaron tres goles por orzai metí un gol lo pasé por arriba la verdad después un error de defensa gol de Peralta a cobrar los tucumanos y después dije este partido no sé por qué sabía que lo perdía no sé por qué sabía que lo perdía y dijo bueno yo sé que pierdo y a los chicos les muestro el último partido con Almagro y pasó perdí 5-1 con San Juan que San Juan no le ganaba a nadie viene casi último el torneo viene 12 casi último básicamente y bueno me clavó 5 pepas así que juego contra Almagro que está ante último tengo que ganar depende lo mismo si nosotros ganamos vamos a la final contra Independiente Mendoza que viene volteando muñecos a lo loco no pierde un partido en su zona acá por ejemplo tienen 66 puntos ganó 21 empateó 3 y perdió 6 está con nueva Independiente Mendoza pero bueno es otro segundo me ocurrió hacer un cambio acá puso a Perales por García por García primero que anunció que se retira y segundo que físicamente está muriendo pero Perales fue nefasto así que bueno vamos a decir con mi equipo de siempre prepárense para las futuras Almagro le deberíamos ganar la verdad es un equipo que está casi último pero bueno lo mismo que San Juan y perdimos así que vamos a ver cómo se da esto no sé y también puede llegar a ser así que nada vamos a darle vamos a darle pero bien el partido jugamos con un 4-3-1 Flores Pérez García Medina Bolívar Rochoba Taborda Ramírez Pedroso Colombini que hoy te pidió por favor que haga goles Colombini querido del lado de Almagro Zedín Jaque Valdés Romad Lambert Pazualdo Rizzo Martínez Zarco Juárez y Rodríguez el burrito Martínez es Martínez fue en Boca en Vélez Dependiente Corinthians tuvo por Catar también hasta una larga carrera el buen burrito en Vélez la rompía me encantaba la dupla con el pelado Silva y bajito de 10 pero bueno el partido es el contra atlanta con el magro vamos a dejar acá este costadito bueno no pude ponerlo los otros partidos Pedrín que la saca recupera Medina juega para Ochoa Ochoa para Ramírez Ramírez por nadie Ramírez para Taborda 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 nada Taborda que le pegó nefasto acá vamos a dejar últimos resultados y que nos importa serían los de Chicago que empata con Rafaela 0-0 y el Albo y el Albo que no lo veo ya lo buscamos Flores juega para Taborda Taborda para Flores Flores para Ramírez Ramírez que le pegó ay Ramírez cerca que se vaya 14 minutos cerrando goles Albois no lo encontré donde quedó la verdad Chicago pierde con Rafaela Chicago empata con Rafaela 1-1 Zarco recupera García Pérez García Ochoa García Ochoa Pérez Ochoa de vuelta Ochoa para Ramírez 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 Ramí no, la pierde contra Zarco, que mal quedó esto, jaque que bien bien, Flores, Flores que va para adelante, jugó para Ochoa Jiménez, Ochoita, buen empate para Ramírez, Ramírez como 10, para Taborda, Taborda y nos ponen igual de afuera, porque estamos poniendo tan de cerca, eso hay que decirlo, pero bueno Chicago empata con Rafaela y se ve que al Bois, el partido está ganando al Bois no me muestra cuánto iría el Bois, al Bois, al Bois, no sé dónde fue el Bois, ahí está el Bois, a mí me lo muestra así que bueno, el Bois está ganando o ganó, pero bueno, el empate no me sirve y deberíamos ganar el partido para ir a la final directamente con los mendocinos, si salimos segundos, recuerden que vamos al reducido que arranca en cuarto de final, Pedroso que llega al fondo, toca para atrás para Ochoa, Ochoa que va a pegarle, le pega a Ochoa, Zedin que le ataja, va a Zendin, perdón estamos pateando, pero no hacemos nada, no hacemos nada, 36 minutos, al Bois sigue ganando, Chicago sigue empatando 45 minutos, termina el primer tiempo, no estoy por nada contento muchachos, hay que ganarlo, hay que ganar, no hay que pechearlo por favor Rodríguez para Valdés, Valdés para Romat, Romat para Basualdo, Basualdo para Rodríguez, Rodríguez para Basualdo Basualdo para Rizzo, Rizzo no sé para quién y lo cortaron, Flores que va para Taborda, bien, Ochoa Jiménez Pérez para Flores, Flores para Pérez, Pérez para Flores, Flores para Ramírez, 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 Ramírez ay, mirá la que saca al arquero, el arquero saca toda, Ramírez con el centro, la saca a la defensa, Zarco de vuelta a los 60, meto cambio, full picado al ataque, está decidido esto, la vuelta 7 tiros a puerta, 15 disparos en total no le metemos, Flores para Taborda, saca a la defensa, ya bastante replegado el magro Bolívar, va como todo el partido en realidad, Ochoa, Flores, Taborda, la pierda, uy no, Ramírez eh, Ramírez, Martínez, perdón, la tira a cualquiera de burrito, Ochoa Jiménez, igual tienen un montón de pendientes tienen todo defendiendo, Pedroso para Bolívar, Bolívar para Pérez Pérez para Flores, Flores para Ramírez, Ramírez para Ochoa, Ochoa para Pedroso, que le pega ay, Dios, en fin, taja toda, boluda, taja toda, el arquero es ese 2, Dalvois, ya ganó su partido, hay que ganar sí o sí los sanjuaninos acá no le clavan, 5 al Bois ay, 2 acá tengo 30 minutos, hay que ir con todo el ataque, la verdad, no hay tiempo para ver qué pasa eh, no, Ramírez está jugando mal, Ramírez, no puedo sacar a Ramírez, pero Ramírez no va, ahí está voy a mandar el pulpo voy a pagar un pivot, ataque en apoyo de media punta en ataque un momentico, anterior venezolano eh, o centroamericano vamos a jugar así voy a comer con todo 62 minutos atlanta a 0 al Magro 0 recuerden que tenemos que ganar sí o sí para poder entrar en la final de la B nacional, tuvimos todo el torneo arriba punteando y sobre el final nos caímos, la verdad Dalvois vino atrás acá lo que sí, dale libertad creativa ya no queda acá arriba porque hagan un gol 32 minutos atlanta a 0 al Magro 0, chicos opa, pierde Rafaela pierde Chicago Rafaela, perdón Ramírez Dios hagan un gol la puta madre hagan un gol dale está algo complicado pero bueno va a quedarse Pérez solo abajo al central y arriba va Ramos últimos 13 minutos atlanta a full ataque Medina para Ochoa Ochoa para Pedroso Pedroso para Ramos Ramos para Medina Medina con el centro la saca la defensa recupera el pulpo Ochoa para Pedroso Pedroso para el pulpo gol vamos atlanta gol el pulpo carajo tiene unos huevos gigantes de equipo vamos atlanta vamos pulpo querido sí señor sí señor de dónde viniste pulpo barrilete cósmico gol vamos atlanta loco vamos el bohemio ahora sí hay que marcar de vuelta la puta madre eh lateral pollo para que hago eh lateral en apoyo esto tiene una marca de la salada vamos a jugar así el pulpo ahí es la marca central y la marca tenemos vamos a ver un 4-4-2 y listo pivote en apoyo organizador adelantado en apoyo y esto está perfecto así vamos a ver cómo estamos 4-4-2 equilibrado y por último antes que moligue no menos importante bajar esto acá gracias ahí el pulpo de central vamos a ver cuánto le da últimos 8 minutos atlanta contra el magro atlanta por un lugar en la final plaga nacional nombrecemos la verdad ir a ah parame quedó un cambio yo con el pulpo del ultimo sí un pajero yo también Ochoa Jiménez se va afuera entra perales vale pulpito por favor hace una cuello juega para Suárez para que se da vuelta para Ferreira Ferreira para Rizzo no no me la contes no me la contes no me la uy como el error Rizzo como zafamos como zafamos 89 minutos últimos 4 minutos de partidos señores cuello que le baja para Suárez González para Ramos Ramos para Colombini gol Colombini 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 Rami no el gol que Ramos el gol que Ramos boludo el gol que Ramos era para definir esto y ya estaba y se acababa se mataban 94 Flores Ramos Flores Flores el pulpo autor el gol Ramírez el pulpito el pulpo terminalo cuánto va a jugar amigo 94 terminó si señor vamos carajo vamos Atlanta todavía vamos Atlanta todavía vamos a jugar la final tenemos unos huevos gigantes equipos todos los pelotas que tienen boludo si señor la tenés adentro el boy justo va pija clasificamos para el playoff de campeones contra los muchachos que son los de gimnasia esgrima de Mendoza el mejor equipo de todos que más puntos sumó y jugamos en cuatro días va a ser el capítulo que viene en el gran final de la B nacional para salir campeón encima la verdad que mira tuvimos cuarto segundo primero 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 segundo primero tuvimos toda la temporada primero decidimos salir campeón la verdad el sistema no me gusta para nada este sistema de dos zonas pero bueno es lo que hay bueno no es lo mejor 62 puntos 59 nosotros 7 puntos ganaron 21 buena diferencia dos no tan buenas pero creo que los rivales son diferentes en Venezuela no menos de 10 equipos muy buenos y en el otro no sé si me alcanza lo de la mano tigre sarmiento no hay equipos súper buenos pero bueno así que bueno así que nada lentini me da mucho miedo viene muy bien pero nada gente llegamos a la final que es lo importante así que nada gracias por pasarse tenemos un 10 en expectativa ya lo logramos ascender nos pedía mitad de tabla expectativa no sé cómo estamos la verdad en la previa de la pretemporada a ver esto no lo vimos al principio atlanta estaba trece recontra mitad de tabla trece mitad de tabla sería un séptimo de séptimo sexto octavo no sería catorce y seis y medio sería seis y medio de todo logramos un buen un buen torneo estamos en la final estamos con un 10 la la elegancia nos quiere falta el tema de los sueldos la economía está para atrás se lo saben eso a los 400 pero estamos en la final de la vena nacional que lo que querían va que yo quería no que queríamos todos en realidad sin presupuesto por los fichajes que tuvieron fue en Villalba libre los de boca todos todos cedidos gratis gran laburo de diligencia eso fue el acuerdo con boca después de mucho más para tener libre pero suplente con lo que teníamos lo reglamos así es la gente voy a cortar por acá voy a dejar hacer boludeces como siempre likes comentarios suscripciones se agradecen un montón gracias por el apoyo de la serie que tiene un montón por suerte un montón de estar hablando y nada nos vemos mañana por la final chau 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 chau